¡Muy buenas tetes y lindas señoritas! ¡Solvenkai! ¡Bienvenidos a la Barcelona Games World! La conocida como Madrid Games Week se traslada este año a Barcelona. Como podéis ver es un espacio enorme plagado de los stands de las grandes empresas, de las grandes desarrolladoras en la que podemos probar los próximos títulos que van a sacar, así como algunas de las nuevas empresas tecnologías como la realidad virtual, en este caso de la mano de la compañía MSI. Pero bien, vamos a ver algunas de las principales cosas que hemos podido probar y disfrutar en este primer jueves de feria. Como no podía ser de otra manera, Battlefield 1, el nuevo juego de DICE. Este triple A bélico ambientado en la Primera Guerra Mundial, que los que hayáis podido probar la beta, o sea, lo habréis gozado. Está muy guapo, muy currado. Y aquí lo hemos tenido en un stand enorme, repleto de ordenadores, sinceramente, si habían 60 me lo creo. Una salvajada de ordenadores, todos jugando partidas multijugados de Battlefield y con una gran maqueta, una enorme maqueta ahí en medio de un tanque también de la Primera Guerra Mundial. Y obviamente corriendo en equipos gaming de última generación, con periféricos de Logitech. Vamos, que ibas con toda la equipación gaming ahí, toda resulona. Y la verdad, se disfrutaba un montón. O sea, iba muy fluido. La conexión también, o sea, qué locura. Por otro lado, tenemos el nuevo Forza Motorsport, que lo han montado en dos secciones diferentes. Aquí tenemos la sección con asiento y pedales en plan simulador, aunque como podemos ver, como que aún no lo han terminado de montar. Y una característica que me ha llamado la atención de este juego es la capacidad de echar marcha atrás del tiempo. Algo parecido a lo que ya vimos hace muchos años en el Prince of Persia, las arenas del tiempo. Y aquí tenemos la otra sección, esta vez para un solo jugador, pero oye, a lo grande, con nueve pantallotes para gozar el vicio ahí a tope. Y nunca mejor dicho. Y continuamos hablando de simuladores, porque también nos encontramos con un simulador del World Rally Championship, pero esos dignos de parque de atracciones. Vamos, de estos que hasta huele a rueda quemada. Bueno, no tanto. Pero sí que tenían con los altavoces que oía hasta las indicaciones del copiloto. Y por último, lo que podríamos agrupar dentro de los simuladores o simplemente tecnologías modernas, está, como os he dicho, la realidad virtual, esta vez de la mano de MSI, que dejó a nuestra disposición un par de equipos, equipados con sus gafas de redes virtuales y sus mandos, con un par de juegos diferentes. Yo probé el de Zombies, sinceramente no me lo esperaba y mola mucho, aunque hay que pulirlo aún, pero oye, mola. Y como no, no podía faltar el stand de Gears of Wars. Que oye, la frasecita del logo, a mí me mola. Nunca luches solo. Y desde luego solos no lucharon. Y también en un rinconcito, un pelín más chiquitito, también tenemos el Titanfall 2. El cual, bueno, me he quedado con ganas de probarlo porque no he tenido tiempo, pero oye, tenía una pintaza muy buena. Y otro de los stands más guapos, más monones, con uno de los decorados más currados, es el de Wargaming. Los mismos que están detrás del famoso World of Tanks y World of Warships. A los cuales podíamos jugar también en equipos gaming de última generación, en este caso de Alienware, y con premio incluido. En el caso del World of Tanks, si te hacías tres bajas, te daban la camiseta. Y en el caso del World of Warships, con dos bajas. Pero bueno, el World of Warships, que nunca lo había probado, quedó primero con las dos bajitas que pedían. Así que al final del vídeo os enseñaré lo que me han regalado. Y aunque parezca increíble, en medio de tanto juego bélico, tenían un espacio para el Minecraft. ¡El Minecraft! ¡El Minecraft! Y finalmente, otra de las sagas míticas que no podía faltar en esta feria, tenemos el Final Fantasy XV. El cual está ubicado en uno de los dos escenarios principales. Lo que sí que hay que reconocer es que los fans de la saga estaban muy motivados por cómo contestaban a los presentadores del evento. Y ya para descansar revista de tanta pantalla, también había montada una paradita, más bien parecía una mini atracción, de Airsoft. Sí, sí, habéis oído bien de Airsoft, ese juego de disparos con pistolas de aire comprimido. Lo que, bueno, más bien parecía un campo de entrenamiento, como el típico tutorial del Warface, del Warface o de cualquier otro juego bélico. Pero oye tú, mejor eso que nada, que así te desestresas un ratito. Y finalmente, de lo que también hay en grandísima cantidad, es de tiendas de merchandising, de videojuegos y de cómics. Pero o sea, una auténtica barbaridad. Ten contas lo que quisieses de tus videojuegos preferidos. O sea, madre mía, os voy a dejar un pase para que os hagáis una idea. Y ya después de tanto tiempo y tanta energía gastada entre tecnología en esta feria de los videojuegos, pues bueno, de alguna manera había que recuperarla. Bueno, y aquí está lo que queríais ver. Los regalitos de Wargaming. Bueno, me lo han dado en esta bolsita, aunque de hecho no todo lo que hay aquí es lo que me han dado ellos. Aquí está esto que es un póster que me han dado en una de las tiendas. Ahí de gratis. Te apuntas a unas promociones, leches y te lo daban. En fin, aparte de eso que tenemos por aquí, bueno, la acreditación, simplemente, la acreditación para la feria. El mapa, el plano, la guía. Esto simplemente aprovecha de guardarlo ahí. Ni más ni menos. No lo voy a abrir porque realmente es enorme. Es un bicharraco, parece el mapa de PortAventura, eso. Y bueno, ahora vamos a ver el resto de cosillas que sí que no estaban. A ver, una revistilla. Bueno. 20 formas de amargarte de la existencia, ¿vale? Eso no me mola. ¿Cómo viajar a Las Vegas al estilo hacker? Bueno, sí, sí. La estilo chica del CNI, 20 mitos, verdad o mentira. Bueno, 29, madre mía, qué mal estoy a estas horas. En fin, bueno, ya me lo leeré, ya me haré. Aquí, ¿qué? ¿One? ¿One? ¿Qué leches? Los supermercados existen. Bien, bien, hablan de nosotros, qué guay. No, venga, ahora en serio. Eso, ya me haré. Bien, aquí está lo que quería yo enseñaros. La camiseta. A ver, a ver, aquí vamos a intentar abrirla un poco. Que se vea, que se vea. ¡Ay! Madre mía. No sé, a mí, a mí me gusta. Me gusta ahí con los tanques, los barcos. ¡Ay! Bueno, así el Warface también me molaría, ¿eh? Pero bueno, bueno. Eso, espere demasiado. A ver, sigamos, sigamos. Más cosillas que habían por acá. A ver, esto, ¿no? Esto. Donut Disturb. Vale, esto son unas pegatinas que me dieron en la misma tienda que me dieron el póster. Estas pegatínicas de aquí. Ajá. O sea, me gusta, me gusta. O sea, no molestes. Estoy salvando el mundo. O sea, lo peta, lo peta. A ver, ¿qué más nos queda por aquí? ¿Leches? Vamos a ver. Esto ahí, que sinceramente no sé qué son. Oigo, en serio, no lo he mirado aún. Quería enseñarlo aquí con vosotros directamente. Del tirón. A ver, son como tarjetas. Ahí lo veis. Community 2015, bonus code. ¡Leches! ¡Leches! ¡Que son códigos! Toma ya, que bueno. Not bad, not bad. Me gusta, me gusta la idea. Mira, quizás lo subo y todo, quién sabe. Igualmente me mola, me gusta esta tarjeta así. Están, están, todo guapas, todo guapas. A ver, ¿qué más nos quedan? Dos cositas. O más. Quizás algo más ahí atrás. Unas chapas, o sea... Madre mía, confesar que sí te lo había visto de refilón antes. O sea... Chapa colgante en plan... A Hugh Jackman, a lo lo vez, ¿no? Pero que es un... Momento que esto no se me abre. Ya, ya está. Ahí, ahí lo tenemos. Pero que encima... Un abre latas. Perdón, abre botellas, o sea... Toma ya, esto es para irte de veranito al chiringuito. Vamos a ver qué más. Esto ya me parece a mí. Otra tarjeta que nos quedaba por aquí, para completarla. Otro bonus code para World of Tanks. Y esta caja, que sinceramente no tengo ni puñetada idea de qué leches hay dentro. Así que vamos a por ello. Yo no me aguanto más, ya llevo mucho tiempo esperándome. ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? ¿Lol? Wargaming Net Community... ¿Una taza? ¿Con... ¿Con el mosquetón? Me mola. Esas son las cosas que a mí me gusta tener. Las tazas, no sé... Los vasos de chupito y las tazas son cosas que me gustan coleccionar. Leches. Pues esto tendrá un hueco en mi... En mi estantería, desde luego. Como mola. Madre mía. Bueno, ahora voy a ver un momento el póster y os lo enseño. Bueno chicos, pues aquí está el póster. Básicamente es las pegatinas que os he enseñado. Pero a tamaño grande. O sea, grande. Esto me cae en la pared. Pero bien. Y me mola. No molestes. Estoy salvándole al mundo. Esto lo podría poner detrás de la puerta. Así, en plan, cuando esté en el Warface. Madre mía. Me gustan, me gustan. Y nada chicos. Esto ha sido todo por hoy. Lo que hemos podido descubrir en este primer día de feria de la Barcelona Games World. Y nada, poned en los comentarios a ver qué os ha parecido. Si os gustaría venir. Y qué otras cosas os gustaría que pusiesen en esta pedazo de feria.